Dile a la gente que estoy aquí, que en breve salgo Que no se van a arrepentir y que por venir van a gozar Que solo falta que el sonido se alinee como va Que prendan las luces del escenario para que pueda apreciar A un cantante que la vida le ha dado un golpe sin parar Que saca fuerza desde abajo para que pueda disfrutar Después que se acabe el show, ahí viene la espada fría Con la pena parte atrás y en el frente risa de mentira El semillero de nostalgia que me acompaña noche y día Aunque hago lo posible, no me lo quito de encima Dile a la gente que estoy aquí, que en breve salgo Para empezar Mi cuerpo han querido convertirlo en derrumbe Pero a todo lo que dicen de mí ya soy inmune Porque mi fe se mantiene firme en la palabra que me cubre Para que no me llegue ninguna bala Aunque ande en valles de sombra y de muerte Los francos tiradores del chisme no me detienen Si lloro no le pare, eso es de la gente Cuando cante, le borro esa imagen de su mente Y si me llaman yo vuelvo Llegó el cantante, los raperos Y si me llaman yo vuelvo Por usted de un día ya me quedo Y si me llaman yo vuelvo Es que yo lo amo, mi lindo pueblo Y si me llaman yo vuelvo Alele de abuelo Y si me llaman yo vuelvo 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 Y si me llaman yo gep